Entonces, ¿qué hacía con esa tarjeta de crédito? Por ejemplo, cuando el director de puertos viajaba al interior a hacer trabajos en los puertos, iba a Puerto Plata, iba a Barahona, iba a Asua, iba a Montecristi, a Samaná, se trasladaba con un equipo de funcionarios a hacer el trabajo X, más otros funcionarios que nos esperaban en el punto. Entonces, desayunábamos, en el camino echábamos gasolina, nos parábamos, comíamos, almorzábamos, no teníamos que quedar al otro día. Entonces, los gastos que se cubrían no eran con dietas y viáticos para el director, eran con la tarjeta. Pero mire, la ley prohíbe, la ley 105-13 sobre regulación salarial, prohíbe que los funcionarios tengan tarjetas de crédito. Los abogados que estaban en la nómina de autoridad portuaria no le explicaron a usted que debía rechazarla, porque, por ejemplo, según lo que establece el artículo 30 de esa ley, solamente el presidente, la vicepresidente, el presidente o los presidentes de las cámaras legislativas y el presidente de la Suprema Corte de Justicia pueden tener tarjetas de créditos corporativas. Hay otra legislación, hay contradicciones entre puntos de vista de diferentes juristas, porque en el caso de autoridad portuaria dominicana, al ser una empresa, una institución con carácter descentralizado, el consejo de administración y las relaciones comerciales con el banco de reservas permitían, desde mucho antes de mi llegada, les reitero, ese tipo de prácticas. Y entonces nosotros no la utilizábamos para consumos que fueran ajenos a la institución. Y entonces nosotros no la utilizábamos para consumos que fueran a la institución.